¡Oh, oh, oh! ¡Fuego! Cuando, cuando, ay, ahora, 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 eh, 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 eh. Dime dónde tú estás, que yo te quiero pa' mí. ¿Cuándo serás liada? Dime que yo te robe un beso, te juro quiero de eso. No aguanto más, que te voy a enseñar que no soy igual, los traumas del montón yo soy especial. Te voy a sacar de lo superficial y llevarte a un mundo real. ¿Dónde? Que ya me cansé de esperar. Vuelve, eh, 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 eh. ¿Y dónde te voy a buscar? 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 Vuelve, vuelve, vuelve. ¿Y cuándo, cuándo, cuándo es? Dime cuándo, cuándo es. Ay, dime cuándo, cuándo es. Ay, dime cuándo, cuándo es. Pa' besarte, amarte sin parar. Dime cuándo, cuándo es. Ay, dime, dime cuándo es. Ay, dime cuándo, cuándo es. Pa' besarte, amarte sin parar. Yo soy un monstruo en el mambo, yo sé que te está gustando Quieres, los quiero Y voy a darte calor, cuerpo con cuerpo se siente el vapor Un trajito de licor, yo prefiero luvo por favor Y voy a hacerte el amor, tu los. yo diga hasta que salga el sol Yo dime cuándo es, pa' ponerte cómoda como es Yo dime cuándo es, dime mami que yo te quiero ver Y yo te voy a encender, tu cuerpo voy a prender, fuego, yeah, yeah, fuego, yeah, yeah. ¿Cuándo, cuándo, 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 cuándo es? ¿Y dónde es que yo te voy a ver? ¿Y dónde es que yo te voy a ver? ¿Para que va para la cabeza y para que va con los pies? ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Y cuándo, cuándo, cuándo es? Ahora, 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 eh, 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 eh. ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Y dónde es que yo te voy a ver? ¿Y dónde es que yo te voy a ver? ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Y cuándo, cuándo, cuándo es? Ahora, 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 eh, 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 eh Fuego, oye, Brasil Es igual de esta música, Colombia fría Alboquinas, se ponen el cinturón Jeky y el Máxima, Lennox Jeky y el Máxima, Rennox Jeky y el Blas, Jeky y el Máxima Jeky del Blas, el Kermany Jeky del Máxima y el Tereón Oye, Jeky del Máxima I know it's the best Flake up ¡Fuelto a Rito! ¡Solucido!